Este está a 16 soles Puedes colgar ahí tu marceta Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Mi nombre es Vivian, si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos Acá nos estamos reencontrando después de un tiempo Que he estado algo perdida Hasta el pelo lo tengo más largo creo desde mi último video Y ya estoy con polera porque el clima está súper raro Hoy día se supone que empieza el otoño Estamos 20 de marzo Es increíble porque de verdad creo que el verano duró dos meses Y la verdad estoy triste A la vez me gusta mucho el otoño, el invierno Pero bueno, hoy día les traigo un video que es de compras Que les gusta un montón a ustedes y a mí también Y sobre todo porque son compras para la casa en general Y es en esta tienda que se llama Dollar City Han abierto una en Miraflores Que sepa, la abrieron como en diciembre más o menos Y bueno, yo me enteré recién hace poco Así que no perdí mi tiempo Y a los dos días ya estaba ahí viendo Qué cositas encontraba Obviamente tenía algunas cosas que quería comprar para mi casa Las cosas que venden aquí en Dollar City Están entre 4, es lo más barato que he visto 4 soles Y 16 soles es lo más caro O sea, entre 1 dólar y 4 dólares Y bueno, ya encontré algunas cositas Que no tenía pensado comprar Pero al final me parece que son súper útiles Y les compartí por historias de mi Instagram Lo que había comprado Así que les voy a dejar acá ese video Porque hubieron dos cositas que cambié Hola, aquí amando este filtro Bueno, pasaba por aquí para mostrarles Mis últimas adquisiciones En esta tienda Ayer me dio una vueltita Han abierto en Miraflores Y les voy a mostrar las cositas que me compré Son cosas como que De menos de 10 soles 14 Por ejemplo, este me costó 14 Voy a ponerlo en la puerta Para poner las cosas Y de ahí me compré esto Ama de casa Por siempre Para poner el tachito adentro también Miren De la puerta Y de ahí Ah, estos cepillitos Que necesitaba hace tiempo Este por ejemplo Costó 4 soles Este sí costó 12 Que es para limpiar las botellas Y donde no entra La esponja normal Esto fue lo último que compré Que según yo Era un molde Para hacer que Que estaba buscando Y de ahí me di cuenta Que no era eso Era para Es un organizador Para guardar cosas en la cocina Así que lo voy a cambiar Como vieron De las cositas que habían Dos Tuve que cambiar Porque una Me confundí Pensé que era un molde Y no era un molde Ya me di cuenta Llegando a mi casa Y la segunda cosita Que compré Era esta cosa Para poner las bolsas De la basura Que quería poner Las puertas De los muebles De cocina Abajos Pero golpeaba Con el tope Del mismo mueble De la cocina Yo sabía Que eso podía pasar Y como no estaba segura Si iba a entrar o no Le pregunté a la chica De la caja No sé Si es que podía Hacer el cambio Y me dijo Que tenía 48 horas Para cambiar Así que por eso Es que lo compré Y ya cuando regresé Al día siguiente Si tuve una mala experiencia Tengo que admitir La verdad es que Una chica Que me dijo Que no Que no se podía Cambiar el producto A no ser Que estuviera fallado Y yo le digo Pero antes de comprar El producto Justamente pregunté Si se podía hacer El cambio Y me dijeron que sí No me dijeron Solo si el producto Se ha fallado Y bueno Ahí estuvimos un buen rato La verdad discutiendo Porque la chica Me dijo que no Que seguro Era una chica nueva Que sí Que era una chica nueva La que me dijo eso Y que entonces No me lo podían cambiar Le digo Pero entonces No es mi responsabilidad Sino de la tienda Y bueno Estuvo un buen rato La verdad es que Si me hicieron pasar Un mal rato No lo voy a negar A pesar que estoy Haciendo este video Voy a ser súper sincera No me gustó para nada La atención que me dieron Sobre todo esta chica Y la verdad Me bajó todos los ánimos Con los que había regresado A la tienda Porque obviamente Regresé para cambiar Estos productos Pero también para comprar Más cosas Pero bueno Acá estoy yo Para contarles la experiencia Y que sepan Que no les van a hacer El cambio del producto Al menos en esta tienda De Miraflores Y a no ser que el producto Este fallado No se los van a cambiar Así que tengan en cuenta Eso Y vean bien Que el producto Que van a comprar Les va a servir Para su casa Porque de ahí No hay lugar a reclamo Bueno Entonces Volviendo con las cositas Que compré Como vieron en el video La primera fue Esta de acá Que es Un canasta Canasta para puerta Esto va en la puerta También de Parecido A la de la bolsita De la basura Pero esta es para poner Cosas de limpieza O en realidad Lo que ustedes quieran En realidad Este yo lo puse Así porque De verdad Tenía todas las cosas En el piso Y todavía tengo Porque esto no me es suficiente Solo me entran dos Así que lo que he hecho Es como que Poner hasta tres Botellas para limpiar Una la cuelgo De un costado Me pareció súper útil La verdad Este producto Así ya no tengo Las cosas en el piso Este me costó 14 soles Y este sí entro Sin problemas Y es altito Como para que puedas Poner los productos Y lleguen hasta acá Así que Este acá Si se quedó conmigo Me gustó mucho La verdad Y quiero comprarme otro Porque todavía Tengo cosas en el piso Luego me compré Estas brochitas Que también les mostré En el video Estas costaron 4 soles Y la verdad Es que hace tiempo Que necesitaba Comprarme estas brochitas Porque cuando he querido Limpiar algunas botellas O tengo por ejemplo Un jarrón Que tiene el pico Súper angosto Entonces no puedes Entrar con la esponja Normal O por ejemplo Cuando tienes los picos De las teteras Tengo dos teteritas Y esa parte Se ensucia Y no sé Cómo limpiarla Entonces con esto Ya lo voy a poder limpiar Y vienen tres Como pueden ver aquí Así que estoy contenta Con la compra De las brochitas Cepillos Bueno como les comenté Me compré un molde Que no era un molde Era un organizador De cocina Habían más grandes Les paso el dato Por si les interesa comprar La verdad es que Así me gustaría comprar Pero por el precio Siento que no es tan barato Hay algunas cosas Que me parecieron Que tienen muy buen precio Y otras que la verdad Puedes conseguirlo En otras tiendas Tranquilamente Por el mismo precio Así que decidí cambiar Ese molde Porque no encontré El molde que yo quería Y al final Decidimos comprar Este aromatizador Ya lo sacamos De su empaque Por eso se los muestro así Y este lo hemos puesto En el baño La verdad que es muy decorativo Y huele súper súper rico Así que les dejo el dato Este de acá costó 10 soles Y al final lo cambié Por el costo del molde Que no era molde Tiene un aroma bien rico Y este Bueno Ha ido bajando un poco Con los días Pero sí lo recomiendo Porque Sí huele bastante el baño Otra cosita que compré Fueron estos palitos de bambú Que costaron 10 soles Como pueden ver aquí Vienen cuatro Ahorita solo tengo dos Porque dos ya los pusimos En las macetas Puedes usarlo para lo que tú quieras Es para el jardín Pero en mi caso Lo que yo quería Es que tenga una bugambilia Que se está trepando Y necesito Es una enredadera Necesita treparse de algo Entonces Quiero ponerlo ahí Para que pueda empezar A trepar bien por la pared Y en el caso Y en el caso de las macetas Tengo dos plantas Ahorita no me acuerdo El nombre de la planta Pero lo voy a dejar por aquí Pero quedan que crecen Así de un lado para el otro Y el jardinero nos dijo Cómprense los palitos de bambú Para poder amarrar la planta Y que crezca recta Y nos está yendo Para un costado Así que bueno Por fin encontramos esto Aquí en la tienda Y la verdad Están bien bonitos estos palos Muy bien el acabado Súper pintados Bueno Otras cositas que vi Era de limpieza Habían varias cosas de limpieza Habían hasta Suavizantes de ropa Grandazos Como de dos litros Pero la verdad Es que la marca No la conozco Así que no me aventuré A comprarla Pero igual les dejo el dato Que estaban 12 soles Me pareció un preciazo La verdad Pero lo que sí compré Fueron estas esponjitas Que están 6 soles Y venían 10 Solo que son más chiquitas De lo normal No es del tamaño convencional Son de ese tamaño Vamos a probarlas A ver qué tal Si vale la pena o no Me pareció que por el momento Estaba súper barato Y dije bueno Vamos a probar A ver qué tal Y finalmente Otra compra que hicimos Fue de estos jabones Moncler No sé si ustedes se acuerdan Pero esto yo usaba Cuando era más chiquita Y estaban 8 soles Vienen 3 Son unos como que Bien grandes Y son súper curvos Y bueno En realidad a Roberto Es el que le encanta Este jabón Así que Él quiso comprar Estos jabones Y bueno Básicamente eso fue Todo lo que compré Roberto me parece Que se compró un cepillo También de dientes ahí Y había un montón De otras cosas Pero como les digo Ya me quitaron las ganas Ese día que regresé Porque fue complicado Hacer el cambio Y bueno Ya no estaba de ánimos Como para seguir mirando cosas Pero les grabé la tienda Porque quería mostrarles También Qué otras cosas hay Porque de verdad Hay muy buenas cosas Hay cosas que realmente Vale la pena Que son más baratas Hay una sección de comida De dulces De chocolates También venden snacks Entrando a la tienda A la izquierda Había una sección Como que es comida Y luego venía Como herramientas Y a la derecha Tenías toda la zona De como jardín Y luego había Una parte pequeña Donde venían cosas Para parrillas Súper súper interesantes La verdad Y luego ya de ahí En adelante Venían productos De cocina Y ya luego venían De nuevo plantas De ahí había una zona De papelería también Y también había Una zona de juguetes Había una parte Donde vendían cosas Para bebés Y cosas incluso Para bicicletas Y también para Las fiestas Un cumpleaños O algo así Vean muchas cosas Como globos Decorativas Bien bien bonitas Vasos Descartables Cañitas Todo ese tipo de cosas Así que bueno Decidí grabarles Toda la tienda Para que ustedes vean Y bueno Les voy a dejar Ese video por aquí Bueno les cuento Que regresé Al Dollar City Les voy a hacer el tour Y tuve un problema Porque ayer Cuando compré Antes de comprar Pregunté si se podía Hacer cambio Y me dijeron Que tenía 48 horas No me especificaron más Entonces fui a mi casa Como les conté Y no entró La cosita para la puerta Y el otro Me había confundido Porque pensé Que era un molde La cosa es que Me dijeron Que solo se podía cambiar Si es que estaba roto Y dije Pero la chica Me dijo Bueno Un poquito que nos peleamos Tuvimos nuestro roce Ahí en caja Porque no querían Cambiarme el producto Pero había sido culpa De la chica Que me dijo Que si se podía Entonces bueno Para que sepan Que revisen bien Los productos Estén seguros Porque luego No les van a hacer cambios Únicamente Si el producto Está con defectos Solo ahí procede El cambio Bueno miren Entrando a la tienda Que por ahí es de entrada Tienes cosas de jardín Estas son como Rejitas para poner En el jardín De aquí Tienes cosas Para parrilla Súper interesantes Para medir la temperatura Luego esta es para Limpiar las ollas Igual hay algunos precios Que creo que Yo que compro en otros lados Tampoco es tan barato Así que tienes que pensar Y ver bien Qué es lo que te conviene Realmente Porque Hay cosas que sí Y hay cosas que En verdad Está igual que en otros lugares En este lado Está la parte de la cocina Hay mucha gente Así que no puedo grabar Ah Una cosa que me llamó La atención Fue estos envases Y detergentes Por 5 soles Miren Son de un litro No sé qué tal Será esta marca Es así Porque nunca La había visto Luego acá está La sección De los Pasteles Pastelería Para destapar Abridor de latas Esto por ejemplo No tengo Me falta Acá tienen Para postres Cubiertos Sarténes También En toda esta zona Y acá está Lo que yo había comprado Y me había confundido Que es un organizador En realidad Esto creo que me sería Más útil realmente Para mi cocina Está a 16 soles Por ejemplo Esto de que está a 12 Me parece que yo compré A 10 soles En 1 metro Pero creo que A oferta Este es para organizar Los cuchillos Miren Qué interesante Hay mucha gente Luego acá hay Plato Ahí acá hay Ayudín Esto de acá Es lo que me llamó Muchísimo la atención Que es suavizante Por 12 soles La verdad La marca no la conozco Pero me parece Baratazo Para la cantidad Estas bandejitas Me llamaron mucho La atención Son de mármol Bueno El detalle Pero son como De plástico Y luego hay Platos también Los platos Están 8 soles Las bandejas No sé cuánto cuesten Luego miren Esto es para Poner El Con chupones Y poner aquí Tus Esponjitas Estas son las Esponjitas Esponjitas Me llamaron la atención Vienen 10 Y cuestan 6 soles Hay zonas Para bicicletas Tomatón También Hay Sandalias 8 soles Miren Miren Aquí Como para Tus eventos Qué chévere Estas 12 Esto no sé Qué es Condimentos Set Condimentos Ah miren Ketchup Para una parrillada Algo así Qué bonito Freezer mug O sea Se congela Y esto se mantiene Tu bebida Congelada Y en este color También Sombreros Vasos Fuentes En esta zona Para la piscina Para los chiquitos Miren Desde 6 soles Beach towel clips Pero para qué Para colgarlo Donde Esto si no entiendo Para qué sirve Tabletas chiquitas Para la piscina Esto por ejemplo No sé si el precio Este Creo que así cuestan Pero este está 6 Mira 12 Juguetes Hay un montón Estas bolsitas Por ejemplo Si el precio Es como que Bueno Dice 2 Entonces si vale La pena 2 Uy Esta es la sección Que más me gusta Aquí están Puros packs De macetas Para colgar Miren estos Qué bonitos Este está 14 Esto de aquí Es para iluminar El jardín Creo que es Con panel solar Este por ejemplo Ayer quería comprarlo Pero no sé Cuánto costaba Pero eso no lo llevé Esta es la parte De los racks Este es parecido El que me compré Pero más chiquito El que me compré No lo encuentro acá Están 12 Este es para colgar La toalla Miren Está a 12 soles Por si no tiene Donde colgar su toalla Y ya me acordé Que esto también Me gusta Porque esto Lo puedes poner Cuando no tienes Como repisas Intermedias Y pones más platos Y está a 10 soles Aquí están Por ejemplo Hace poco vi En Saga creo O en Topos Pero online Que vendían 10 de estos Por 9.90 O sea En oferta Y acá vienen 4 por 8 soles Así que Dije No No voy a comprar La oferta Y luego Estoy viendo Estas bolsitas Que son para Laundry Para la lavandería 4 y 8 soles Luego aquí Está la sección De canastas Muchas canastas 16 8 12 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 Esto por ejemplo Si me parece una buena compra Porque son un montón de pads por ocho soles Y eso sí, esto que está más caro en otros lugares También hay mascarillas, esponjitas, hasta ropa interior Hay doce, doce Las medias están cuatro Cinco Cuatro Ganchitos, vinchas, cepillos Y más juguetes por acá Este aquí me gustó bastante No es muy grande, está doce Pero recordando, he visto en oferta Siempre estoy chequeando ofertas Por diez soles me compré una bien bonita que tengo en mi casa Ya les voy a enseñar, así que no es que me parezca tan barato Pero igual me parece un buen precio Y está bonita la macetita Luego, bueno, estos son los precios de las macetas Y de este lado hay cuadros Ahí hay cuadros decorativos Más chiquitos Y aquí son portarretratos Más que nada Frames ¿No? Por ejemplo este Está diez soles Después es como que una parte decorativa Acá hay macetas súper grandes Son como de plástico Bueno, parece mal precio Por doce soles Creo que sí me compraría para tener en mi patio Podría ser marrón Es una buena imitación como de cerámico Y está doce soles Miren este material Es puro plástico De acá que son bien caros En la mayoría de lugares Acá está cinco soles Pero casi ya no hay Miren Pero son medios brillantes No me gusta tanto Hay pisitos de colores Chavos Estos precios creo que Hay en otros lugares también parecidos Y luego estas canastas Por ejemplo Para guardar la ropa Y esas cosas Bueno esta es la zona De los dulces También hay dulces Esta es seis Y aquí Es cosas para mascotas Bueno ahora sí Como vieron mi cara Estaba como media asada Ese día la verdad Pero bueno Igual quiero compartirles el video Porque la verdad Es que la tienda Si vale la pena ir Bueno Han podido ver ahí El recorrido Habían hasta cuadros También de decoración Incluso habían cortinas Súper súper baratas O sea realmente Habían cosas bien económicas Y como les digo Hay algunas cosas que Dije bueno Esto creo que lo he comprado Lo he visto en otro lugar Por el mismo precio O puedo conseguir por menos Así que bueno Depende de ustedes Pero hay cosas muy curiosas Y la verdad Si regresaría a la tienda Bueno Espero que les haya gustado El video Y nada Déjenme en los comentarios Que cosas se comprarían Ustedes para la casa Yo creo que voy a regresar Como les dije Para poner más cosas De limpieza En mis puertas Porque han quedado Algunas abajo En el piso Y también había pensado Comprarme unas Como repisas Para poner Que son para poner En realidad Platos o vasos En la cocina Pero se me ha ocurrido Comprarme eso Para poner mis zapatos Porque la verdad Es que tengo una zona Donde ya no tengo Como poner zapatos Pero tengo altura Entonces estoy pensando Comprarme estas repisas Me ha gustado mucho Esta tienda La recomiendo Ya saben No hay cambios No hay devoluciones A no ser que el producto Este tallado Espero que les haya gustado El video No olviden de darle like Si les ha gustado De suscribirse Al canal Y nos vemos En un próximo video Chau